Sí, claro, por supuesto, me parece que es un encuentro muy importante y que no hay que dejarlo pasar porque eso, por un lado, es el tema del Templo de la Catedral y el segundo tema es que la conferencia está dirigida como una revisión del documento Iglesia y Comunidad Nacional que ya lleva 40 años. ¿Eso qué implica, doctor? Digamos, ese documento fue escrito por la conferencia espicopal argentina en momentos difíciles y, bueno, planteaba la situación de la sociedad de aquel momento y, por supuesto, el acompañamiento de la Iglesia. El que viene a hablar es el padre Salvia, que es el presidente de la Comisión Argentina de Historia de la Iglesia Argentina. Este es un encuentro que se destaca por el aporte cultural turístico, ¿no? También para pensarlo de otra manera. Que yo creo que, bueno, nosotros formamos parte de la Pastoral de Turismo y Cultura. Lo que pasa es que estas son cosas que hacen a ese tipo de trabajo, pero también es la comunicación a la sociedad, ¿no? Entonces creo que tiene esos dos aristas que son realmente importantes. Y nosotros este año hemos presentado libros. Ahora está terminándose un libro que es de la guía de la Catedral. Importante porque no es una guía de folleto, es un libro, ¿no? Cuánta historia, ¿no? Uno ve la infraestructura de la Catedral y tantas excusas para encontrarnos y poder saber. Sí, en realidad es así. Bueno, a mí el padre Viviani fue el que me empujó. Y yo tuve la suerte, por la gracia de Dios, haber estado viviendo tres años en Europa, en Estrasburgo. Y miraba la Catedral y la veo y nunca estuvo sin andamio, ¿no? Hará dos años fui a París y fui a la parroquia de Saint-Germain-de-Prés. Estaba pleno de andamios en el interior. Y donde vayas hay andamios, porque estos son edificios muy viejos. La Catedral de Estrasburgo cumplió mil años. Entonces es muy importante el mantenimiento de los edificios. ¿Qué tiempo tiene? Y no, la Catedral nuestra está en el año 1892, son los vitró, así que ese es el... Tiene su tiempo, sin duda, ¿no? Sus cien años. Pero, digamos, lo que no tenemos que olvidarnos es de mantenerla. Exactamente. Muchísimas gracias. No, por favor. No, 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 no